Hola y bienvenidos al canal de Historia y Clases. En esta ocasión se presenta un video sobre la Revolución de Ayutla ocurrida en 1854. Este proceso histórico fue determinante en el devenir de la nación mexicana, porque significó el fin del poderío político y militar de Antonio López de Santana, un personaje con claroscuros, aclamado por buena parte de la población mexicana de su época. Pero el juicio de la historia lo terminó por desfavorecer. Asimismo, la Revolución de Ayutla también sentó las bases de una nueva república federal en México. Primero veamos las causas de esta revolución. En 1852 se proclamó el Plan del Hospicio, cuyo movimiento armado derrocó al presidente liberal Mariano Arista. Como resultado de este plan y su golpe de estado, se estableció un gobierno provisional, el cual invitó a Antonio López de Santana para ocupar la presidencia. En ese entonces, él se había exiliado en Colombia tras su derrota en la guerra contra los Estados Unidos de América. Tras su regreso, Santana fue proclamado como presidente por parte de los políticos conservadores el 20 de abril de 1853. Este sería el último de sus 11 periodos presidenciales. En sus primeros mandatos, se asumía como liberal y federalista, pero después se identificó con la ideología conservadora y centralista. Tras la muerte del líder conservador Lucas Salamán en 1853, Santa Ana empezó a acumular mayor poder, derivando en un régimen de tipo dictatorial y haciéndose llamar Alteza Serenísima, con lo cual sus opositores sospechaban en la implantación de un gobierno monárquico. Como parte de sus medidas presidenciales, Santa Ana abolió la Constitución Federal de 1824. También inició la persecución de sus adversarios políticos enviándolos al exilio, como a Benito Juárez y a Melchor Ocampo, quienes se encontraban en Estados Unidos en ese entonces. Para obtener recursos, Santa Ana aumentó los impuestos de manera poco racional. Así surgieron impuestos por las ruedas de carretas, las ventanas, las puertas y hasta los perros, así como las alcabalas. Este era un impuesto a las mercancías de origen virreinal. En otro intento por obtener dinero, Santa Ana vendió a los Estados Unidos el territorio de la Mesilla por 10 millones de dólares. Todas estas medidas habían aumentado la impopularidad de Santa Ana entre quienes alguna vez lo apoyaron. De esta forma, un grupo de militares proclamaron el Plan de Ayutla, el 1 de marzo de 1854, en la población del mismo nombre, en el actual estado de Guerrero. El plan fue proclamado por Florencio Villarreal, personaje olvidado por el discurso de la historia oficial, porque después apoyó al segundo imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo. A este plan también se unió el general Juan Álvarez, veterano de la guerra de independencia y compañero de armas de Vicente Guerrero. Así como el coronel Ignacio Comón Ford, quien antes había apoyado a Santa Ana. Entre sus planteamientos, el Plan de Ayutla desconocía al gobierno de Santa Ana. Para ello, se convocaba un levantamiento en armas con el fin de derrocarlo. Una vez conseguido este objetivo, se establecería un gobierno provisional con el fin de convocar a un nuevo congreso y establecer una nueva república representativa. Al estallar la rebelión, Santa Ana organizó un ejército de leva con rumbo al sureste. Los levantados se resguardaban en el puerto de Acapulco, el más importante de la región. Tras la resistencia, el ejército de Santa Ana se retiró. Ya para entonces, diversos levantamientos armados habían surgido por todo el país en contra del gobierno de Santa Ana. Poco antes de la revolución de Ayutla, Santa Ana siguió haciendo cosas simbólicas para aumentar su popularidad y fomentar el patriotismo. Así, en 1853, su régimen organizó el concurso para crear el himno nacional mexicano, siendo el autor de la letra Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno el autor de su música. De hecho, la letra completa del himno incluía una mención a Agustín de Iturbide y una alusión a Santa Ana en dos estrofas, las cuales fueron retiradas después. El himno fue interpretado por vez primera el 15 de septiembre de 1854, justo cuando la revolución de Ayutla se encontraba en marcha. También entre la población comenzaba a crecer la antipatía por Santa Ana y aumentaba el apoyo al plan de Ayutla. Ante el avance de las fuerzas comandadas por Juana Álvarez, los conservadores retiraron su apoyo a Santa Ana. Finalmente, el 12 de agosto de 1855, Santa Ana renunció a la presidencia y partió al exilio. Entre las muestras de rechazo popular se cuenta la exhumación de su pierna, la cual había perdido durante la llamada Guerra de los Pasteles y había sido enterrada con honores militares. Además, derribaron una estatua suya. Tras la salida de Santa Ana, se designó como presidente interino al general Martín Carrera. Un mes después, Rómulo Díaz de la Vega asumió el cargo de facto. Ambos personajes eran de ideología conservadora. Díaz de la Vega cedió el poder interino a Juan Álvarez el 4 de octubre de 1855. Dos meses después, Álvarez dejó el cargo para cederlo a Ignacio Comónfort, quien ocupó la presidencia hasta 1858 y convocó a un nuevo congreso, el cual elaboraría una nueva constitución. Con ello, la revolución de Ayutla había logrado sus objetivos. Ahora, revisemos las consecuencias de esta revolución. La primera fue el fin de la influencia política y militar de Santa Ana con su derrocamiento y exilio. También se establecieron las bases de una república federal de tipo liberal, ejemplificada con la promulgación de las leyes de reforma y la constitución de 1857. Este proceso histórico también simbolizó el cambio de un gobierno militar a un gobierno de civiles encabezado por Benito Juárez en años posteriores. No sin antes pasar por otra guerra civil, conocida como guerra de reforma, así como la implantación del segundo imperio mexicano. Por su parte, en sus años en el destierro, Santa Ana se estableció en Colombia, después en Islas del Caribe y en Estados Unidos. Durante la segunda intervención francesa, envió correspondencia al gobierno republicano de Juárez y al gobierno imperial de Maximiliano, con el fin de ofrecer sus servicios, pero fue ignorado por ambos. en 1874, aprovechó la amnistía otorgada por el presidente Sebastián Lerro de Tejada y pudo regresar a México. Finalmente, falleció en la capital mexicana el 21 de junio de 1876, poco antes de iniciar el periodo de la historia de México, conocido como el Porfiriato. Así concluye este material dedicado al plan de Ayutla y a su revolución. Si fue de su agrado, denle al botón de me gusta con un pulgar arriba. Si saben algo más sobre este proceso histórico, lo pueden escribir en la caja de comentarios. Suscríbanse para conocer más videos de este canal. Además, pueden apoyar a este proyecto con un donativo en Patreon. Así pueden sugerir nuevos temas y conocer los próximos videos del canal. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.